No olvídimelo, aquí vámonos, hacemos la fe para ella que pasó No digas que no, y por lo amor no, que se quede aquí entre tú y yo Y ella, que al igual que tú eres, si te ya, pensó que te voy a botellar Yo aquí se hace ya, yo se me voy, que te voy a botellar Y yo, que te voy a botellar Tuviste esos miedos que mandó que te llenan Yo soy los míos, muchas horas volan, no me harás volar Y yo te haré sentido bien Dejas tus precios y los en el piso, sé de mi tu piel y verás que deslizo Todo mi querer, y así te haré sentido ya Tú estás cuando te des paso en mi mente, yo quemando A fuego ardiente, las penas que amaste, porque no voy a tenerte Que tú haces volar, aquí no dejes caerte Y sé, que tú ya no el salvador Y sé, que glúte la vida y lo hice Y sé, que hoy vengo a reclamarlo Que no hay manera pero no incomoda No te he pasado un tiempo Y te de sentir de nada La ruta de mundo te dé pasión y mente Yo te mando, te hace lo siguiente La pena que atarta porque lo voy a tente Que esto se vuelva, aquí no deja caerte Y sé, que tu te deserro mora Y sé, se te dio de lo que quise morir Y sé, y yo no quiero daré comandos Sin ser la manera que ahora no me incomoda Ahora desde tu celular Checa nuestras entrevistas Y lo más nuevo que toda la comunidad radio tiene para ti Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook Comunidad Radio y nuestro canal en YouTube Comunidad Radio TV Comunidad Radio